El juicio por el asesinato de Diana Kerr, que debía comenzar hoy, se ha suspendido al no poderse constituir el jurado popular. Habrá que esperar al 11 de noviembre para ver en el banquillo de los acusados a José Enrique Abuingei, alias El Chicle. El autor confeso de la muerte de la joven madrileña ya compareció en la audiencia provincial de Aocoruña por el intento de rapto de otra joven en la localidad coruñesa de Boiro, en diciembre de 2017. Unos hechos que precipitaron su detención como sospechoso del crimen de Diana Kerr. Entonces fue condenado a cinco años y un mes de prisión por detención ilegal y agresión sexual, esta en grado de tentativa. En este nuevo proceso, uno de los puntos claves de la vista oral será dilucidar si la joven madrileña fue agredida sexualmente, como defiende fiscalía y acusación particular, o no. El abogado de la familia Kerr, Ricardo Pérez Lama, confía en los forenses para demostrar que hubo móvil sexual. Para nosotros es muy importante que fue un segundo grupo de médicos forenses y creemos que aporta una cuestión fundamental y vital para este asunto. Esta circunstancia, junto al delito de asesinato, abriría la puerta a una pena de prisión permanente revisable, como piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Fiscal.